Como la semana pasada estuvimos mostrando imágenes del Salón de Detroit, que fue la gran exposición en Estados Unidos, Norteamérica realmente, ahora pasamos a Europa. Así mismo. ¿Dónde estuvimos? Salón de Ginebra que se realiza en Suiza, es uno de los salones más importantes de Europa y en donde el mercado automotriz empieza a calentar y empieza a mostrar un poco los conceptos que van a tener a lo largo del 2011, 2012 y en el futuro. Así que bueno, traemos diferentes marcas de presentaciones que se han realizado en este prestigioso salón. Comenzó el Salón de Ginebra 2011. Se celebrará del 3 al 13 de marzo en el Complejo Ferial Palexpo de la Ciudad Suiza. Volkswagen nos presenta su Golf Cabrio. Volkswagen inaugura la temporada al aire libre 2011 con este cabrio de innovadora capota de lona de abertura automática en tan solo 9.5 segundos y unos consumos contenidos de tan solo 4.41 sobre 100 kilómetros. El nuevo cabrio de 3 puertas y 4 plazas con su innovadora capota de lona continúa con la imagen de la marca. El diseño del nuevo cabrio resulta especialmente dinámico cuando incorpora los faros Biceno. En las ópticas traseras incorpora LED al estilo GTI. Además ofrece de serie un sistema de protección antivuelco activo que emerge rápidamente de forma automática. Airbags de cabeza, tórax frontales y laterales. Airbags de rodilla para el conductor y el sistema de control de estabilidad electrónico ESP. El Golf Cabriolet equipa 6 turbomotores de inyección directa con márgenes de potencia de 105 caballos a 210 caballos. Los rápidos y ahorradores cambios automáticos de doble embrague DSG combinables con 4 de los 6 motores proporcionan un placer de conducción aún mayor. Lamborghini Aventador. El reemplazante del murciélago ha sido presentado al público y sus características son las esperadas para tamaña responsabilidad. Con un V12 de 700 caballos alcanza una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora y acelere de 0 a 100 en 2.9 segundos. Aventador, el modelo concebido para sustituir a un ícono de la marca, vale decirlo luego de tantos años de vigencia, un símbolo del mundo del motor en general, el murciélago. El Aventador ha sido fabricado sobre un chasis monocasco de fibra de carbono y cuadros de aluminio que combina una ingeniería liviana excepcional con altos niveles de prestaciones y seguridad. El peso total de la estructura es de tan solo 229.5 kilogramos y tan solo 147.5 kilogramos se corresponden solamente a la fibra de carbono. Esta virtud del Aventador combina con el evolucionado propulsor V12 de 6.5 litros, que ahora entrega 700 caballos de potencia a las 8.250 revoluciones por minuto y 690 nm de par. Ag 5.500 vueltas le permiten al coche desarrollar una velocidad tope de 350 kilómetros por hora, mientras que la aceleración de 0 a 100 lo logra en tan solo 2.9 segundos. Cuando presentó el sexto elemento, en este caso, la Mordini se enorgullece de anunciar una relación de 2.25 kilogramos por caballo. Su precio en Europa será de 250.000 euros más impuesto. Mercedes-Benz El nuevo clase C Coupe hizo su debut oficial en el Salón de Ginebra 2011. Allí, el nuevo Coupé Benz llegó con dos opciones de motor. El Mercedes-Benz C250 Coupé tiene un motor de 1.8 litros de 4 turbos de inyección directa con 201 caballos de fuerza, mientras que el Coupé C350 está equipado con 304 caballos de fuerza y motor 3.5 litros V6. Ambos acoplan exclusivamente a 7 velocidades de transmisión automática de Mercedes. Las 4 Matic de tracción total no se ofrecerán en el Coupé de la clase C. Dos puertas menos y una línea de techo ligeramente inferior. La parte delantera es la misma y los toques de lujo y la vanguardia reinan el en interior. Realmente sorprendente este gran evento. Tenemos que ir a la pausa ahora. Así mismo. Antes, escuchá estas novedades de la marca Volkswagen. Volkswagen concretó la compra de concesionarias de Porsche. Se trata de Holding Salburn, una de las empresas más importantes en la comercialización de la marca. El acuerdo se cerró por 3.300 millones de euros.